La Ley 7 De Enrique Sortunato Yo le quiero decir a esa hermosa mujer que apenas ayer dejó de ser una tierna Que no puede aceptar ese amor que me da que yo pienso más bien que se encuentra bastante Que no pude encontrar un partido mejor para hacerle feliz y adrenarle lleno La Vida Que se aleje de mi pues solo va a sufrir que se evite la pena se vaya y que Dios La Bendiga Pues no quiero caer en lo que antes yo fue de sus corazones y le causé miles de Heridas Quiero al amo y señor de los pueblos de amor y no es por su asensión pero siempre creía en mis Mentiras Al exceso llegué para tener más de 10 se rindiendo mis pies y al final a ninguna Quería Pero quiero cambiar a salvar tu jardín a hablar con ella y deja de ser la manzana Podría ¿Para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomar en serio? Si ha robado esa inocencia yo me iría derechito hacia el infierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo ¿Para qué le hago daño si en verdad yo no valgo ni tres centavos? Debo ser de ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes Y que busquen otra pared Porque la carne es débil y llevo aguantarme No, la ley pierde No, la ley pierde No, la ley pierde Esos 5 corazones y los cautemiles de Heridas Yo era el amo señor de los juegos de amor y nos vuelve sucio pero siempre creía en mis Mentiras Al exceso llegué para tener más de 10 se rindiendo mis pies y al final a ninguna Quería Pero quiero cambiar a salvar tu jardín a hablar con ella y deja de ser la manzana Podría ¿Para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomar en serio? Si ha robado esa inocencia yo me iría derechito hacia el infierno El infierno, ella se merece todo, y no que la muerde un lobo Para que le hago daño, si en verdad yo no valgo ni tres centavos Debo ser de ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes, y que busque en otra parte Porque la carne es débil y debo aguantarme Para que le hago daño, si no estoy dispuesto a tomarle en serio Si algo va de su inocencia, yo me iría derechito hacia el infierno Ella se merece todo, y no que la muerde un lobo Para que le hago daño, si en verdad yo no valgo ni tres centavos Debo ser de ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes, y que busque en otra parte Porque la carne es débil y debo aguantarme La carne es débil y debo aguantarme La carne es débil y debo aguantarme Gracias por ver el video.